Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. La Cámara de Comercio del Cauca está invitando a toda la comunidad quilichagüeña para que participe este próximo sábado 31 de agosto y domingo, 1 de septiembre, de la tercera versión del Samanfets. Esta se estará realizando en el Parque Simón Bolívar. Cordial saludo, mi nombre es Frederic Arcos y este es el equipo... ¡SAMANFES! No se olviden, este sábado 31 de agosto y este domingo 1 de septiembre, en el Parque Simón Bolívar, de Santander de Quilichao, vamos a contar con un espacio donde vamos a ver diseño, ilustración, muralismo, moda, pasarela, tatuajes, DJs, fotografía, gastronomía. Es un espacio para la familia donde vas a poder encontrar espacio de picnic al parque, donde vamos a tener música, donde va a haber food trues, donde vamos a tener diseñadores, donde vamos a ver modelos. También vamos a ver artistas, vienen artistas invitados también y bueno, pues esperamos que puedan asistir todos y va a estar súper genial. No se lo pierdan, este festival lo organiza el colectivo Golden Air, la Cámara de Comercio y Corpo Ecos. No se olviden, este es sábado 31 de agosto y domingo 1 de septiembre, la cita es aquí en el Parque Simón Bolívar. Vamos a hacerle un gran homenaje al Zaman más grande de Colombia. ¡Los esperamos!